Tenemos varios proyectos aquí en el Distrito de Salud, uno de educación continua para nuestros mismos odontólogos, este de aquí que contempla la instalación de 10 implantes dentales con su respectiva rehabilitación, sin ningún costo, todo aquí como base en el Hospital de Girón. Yo en este momento voy a recibir un implante dental, ya que tuve la posibilidad de dirigirme a un subcentro de salud, hacerme una limpieza común y el odontólogo que me atendió me dijo que tenía la posibilidad de ser beneficiario. Fui al dispensario del Centro de Salud de Chilca Playa, me fui a hacer una curación y una revisión dental y la doctora me revisó, me chequeó y me propuso, me comentó sobre estos implantes dentales que estaba ofreciendo gratuitamente el Ministerio de Salud Pública. Entonces me comentó del proceso y que se solicitaría y se haría aquí en el Cantón Girón. Este trabajo, lo que está en este proyecto no existe, no existe en otro distrito del Ministerio de Salud Público, porque prácticamente esto es un donativo o algo a más de lo que uno puede dar para la comunidad, que es de mi parte. Creo que nos ha hecho otro proyecto de esta magnitud con cirugías y regeneraciones o implantes colocados. El proyecto abarca al menos solamente de implantes de regeneración ósea de 20 mil 500 dólares para la comunidad. Cada implante, la clínica en la consulta privada está a un valor de 1.250, 1.500 dólares el implante y la corona rehabilitada, que es lo que nosotros tenemos los valores en la clínica. Más o menos con el doctora estábamos hablando, él me dijo que aproveche la oportunidad ya que tenía un valor elevado, digamos así, más aproximado de unos mil dólares en adelante. ¿Al final le va a obtener nada? Claro, entonces eso me gustó también y aprovechando la oportunidad. Un implante dental no es nada más que una raíz artificial que va instalada en el hueso y va a sustituir la pieza dental, la raíz dental perdida y tiene una longevidad de casi 25 años. Sí, estoy muy satisfecho ya que es una gran posibilidad y animo a las personas a que puedan también tener esta posibilidad si se les da. No es un implante colocado por una persona que no tenga hueso, es realmente para una persona que tenga, posea hueso, que sea una persona joven, que tenga la ausencia de un diente, en los cuales nosotros podemos instalar hueso, pero nosotros sabemos que este paciente a futuro puede recibir un implante o una prótesis convencional. Accedí porque la verdad sí tengo un espacio que tuve un problema hace años y me tuve que sacar. Los implantes cambian no solamente la parte estética, sino la parte funcional. Con esto mejora la autoestima de nuestro paciente, en sonreír, en comer y claro que sí, la calidad de vida de los pacientes pedéntulos o desdentados.